Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos la marca automotriz Aston Martin presenta su Safety Car y también su Medical Car es decir su auto de seguridad y su auto médico para la Fórmula 1 que van a estrenar en esta temporada 2021 y bueno, como sabemos el fabricante automovilístico inglés va a alternar con el fabricante alemán Mercedes-Benz y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos Aston Martin mostró las máquinas elegidas para la labor de seguridad en los grandes premios de la Fórmula 1, como sabemos este fabricante automotriz británico confirmó a finales del año anterior que para 2021 va a proporcionar el automóvil de seguridad así como el automóvil médico aunque no en exclusiva porque se alternaría con la alemana Mercedes-Benz como sabemos esta automotriz viene haciendo esta labor en solitario desde que se normalizase el uso de este tipo de vehículos en la temporada 1996 bueno, si bien se daba por sentado que automóvil elegiría Aston Martin el safety car no siendo otro que el modelo Vantage si había sería duda de que iban a hacerlo con el automóvil médico porque no parecía tener ningún modelo en el catálogo que se acercase a las necesidades de esta máquina que entre otras cosas necesita llevar hasta cuatro tripulantes bueno, las opciones eran dos la alternancia con Mercedes-Benz significase que los alemanes de la estrella iban a seguir proporcionando el automóvil médico limitándose obviamente Aston Martin al automóvil de seguridad que finalmente es el que va a ocupar el espacio televisivo o que de algún modo adaptase su SUV para estos menesteres y bueno, finalmente llega el todoterreno como automóvil médico a la Fórmula 1 con el modelo DBX bueno, Mercedes por su lado seguirá usando el Mercedes AMG GTR como automóvil de seguridad y al Mercedes-Benz AMG 63S en su versión ranchera como automóvil médico eso sí, con un renovado diseño para este año 2021 predominando la pintura roja y alejándose de su característico color plata que eligió durante los últimos 25 años bueno, hay que recordar que en el Gran Premio de la Toscana del año pasado en la Fórmula 1 por la conmemoración de la participación número 1000 de escudería Ferrari en la Fórmula 1 Mercedes-Benz pintó precisamente su safety car de color rojo de color rojo Ferrari precisamente aunque como sabemos Daimler y Ferrari no tienen nada que ver pero bueno bueno, como sabemos Aston Martin va a debutar al frente de la labor de seguridad en el Gran Premio inaugural de la nueva temporada 2021 que será en Bahrein para el próximo día 28 de marzo mientras que Mercedes-Benz va a tomar el relevo en el Gran Premio Emilia-Romaña en el circuito de Imola o Enzo Dino Ferrari solo dos semanas después la FIA que es responsable de la elección de estas máquinas nos dio más detalles de cómo se van a repartir para el resto del calendario confirmando que se van a mantener los pilotos precisamente con Bernd Maylander como el conductor del automóvil de seguridad y como el conductor del automóvil médico Alan van der Merve bueno bueno esto fue lo que dijo el máximo representante de la FIA de la Fórmula 1 y además director de competencia y delegado de seguridad de la FIA Michael Masi cuyas palabras dicen así estamos encantados de dar la bienvenida a Aston Martin como proveedor de vehículos médicos y seguridad de la Fórmula 1 en la FIA compartiendo el papel junto con nuestros socios de larga data en Mercedes AMG que han estado con nosotros desde 1996 los vehículos médicos y de seguridad son una parte esencial de llevar a cabo un evento del campeonato del mundo de Fórmula 1 en la FIA de manera segura y exitosa desde pruebas, inspecciones en pista hasta intervenciones y neutralizaciones de carrera son una herramienta vital para mí como director de carrera como para mi equipo que podemos utilizar para mantener a todos a salvo y volver a competir como de la manera más eficiente posible después de un incidente estos autos deben ser rápidos en todas las condiciones y llevar una gran cantidad de tecnología de vanguardia a bordo y mirando al Vantage y DBX Aston Martin ha dejado un trabajo impresionante al preparar los autos para la acción creo que a los aficionados les encantará las nuevas incorporaciones en eventos seleccionados de este año Aston Martin es una marca icónica con una fuerte herencia de carreras y también con el nuevo aspecto Mercedes AMG GTR sin duda hará que la Fórmula 1 parezca rápida incluso cuando tengamos que reducir la velocidad de los coches de carrera y bueno, con esto me despido adiós, comifuera, chao